Tú eres una gran humorista, a veces haces shows. Personalmente, yo te admiro mucho. Sí, eres muy... Para mí eres la mujer más chista de Chile. Hacia ese nivel. Oye, estoy comprometida. Si no te desharías. Eres único. Muchas gracias, me emociona mucho. ¿Te gustaría alguna vez pisar un festival? O ir a Viña, incluso? Mira, como llegué de forma tan sorpresiva, esperada a este día de hoy en mi vida, nunca estuvo dentro de mis planes, porque yo iba a ser actriz dramática. Ya. Ah, mira, nada que ver. Nada que ver, pues. Entonces, después empecé a darme cuenta que un poco para allá iban mis colegas comediantes, que un poco la luz y el camino a seguir son los festivales. Entonces, creo que sí. Que debería, tendría, querría. Y ojalá se dé. Y ojalá se dé. Debería llegar a uno de los festivales, como una consagración de mi carrera. Que ha sido todo este gran proceso. Cuando, no sé, apuro, no tengo ninguno. Creo que uno puede morir siendo comediante mientras tu cabeza... Te lo permita. Te lo permita. Para eso, como saludable, hago deporte, deje las drogas. Para durar mucho tiempo en esto. Así que no tengo ningún apuro, pero sí. Creo que yo, en lo personal, hay que consagrarse en un escenario tan importante como el festival de Viña. Así que voy a trabajar para eso. Gracias. Gracias.